Los habitantes y conductores de vehículos que transitan por la carrera 34B con 56 conocido como el sector de la Y del barrio 1 de Mayo están inconformes con el estado de las vías. Los huecos son cada vez de mayor magnitud. Como ven, con huecos, muchas piedras, no se transita bien. Deberían de el alcalde o la mano de política arreglar ese pedazo. De aquí hasta Postobón que está dañada. La comunidad denuncia que al transitar por estas calles en mal estado los vehículos resultan afectados y este deterioro se va incrementando cada vez más. Nos afecta mucho porque daña amortiguadores, daña los rodamientos del carro, cualquier hueco daña cualquier cosita del carro. La solicitud que realizan quienes transitan por este sector es que las autoridades pavimenten con prontitud esta vía principal. Que por favor le metan arreglo a las carreteras en mal estado. Algunos residentes del sector expresaron detrás de cámaras su preocupación por el incremento de accidentes en la zona. Algunos motociclistas han caído tratando de esquivar los huecos. Por ello piden ser incluidos en el programa de autopavimentación.